¿Sabías que eres una persona con mucho poder? El poder está en tu boca. Como digas, será. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 El Señor Dios Todopoderoso quiere utilizarnos en este día para que los milagros se materialicen a través de tus confesiones. ¿Qué quieres? ¿Qué esperas hoy para confesar y para que se materialice? Hace 15 días les dije a mis sobrinos que Dios iba a mandar a su casa un perrito ángel para que los acompañara. Y estaba haciendo una declaración que yo misma ni sabía. El compromiso tan grande que estaba haciendo con los niños. Y me contó mi sobrina que los niños estaban mirando por la ventana para que apareciera el perrito ángel. Y no llegaba. Dios, me sentí tan mal. Dios mío, ayúdame. Pensé, necesito tu ayuda. Y empecé a escribirle a mis amigos en los Estados Unidos para buscar un perrito si alguien quería regalar. Y a los tres días una amiga me llamó y me escribió Pastora Yuri, están regalando un perrito. El pastor acaba de publicar aquí en Boca Ratón. Y inmediatamente nos comunicamos, nos conectamos. Llamé a mi sobrina de todo. Y Dios mío, por favor, que se haga realidad esta confesión. Y para la gloria de Dios, el perrito lo recogieron. El Señor lo acababa de recibir, de comprar y lo estaba regalando. Dios estaba preparando todo para mis sobrinos. Hizo que este Señor comprara ese perrito para que fuera de ellos. Dios usa medios que ni nos imaginamos. Él puede hacer cosas grandiosas y maravillosas. Hoy en día tienen al perrito ángel con ellos. Dios puede hacer todo posible. ¿Qué quieres para tu vida y para tu familia? Vamos a hacer confesiones poderosas este día. Yo oro hoy sobre ti y te bendigo. Y declaro que ese trabajo que estás esperando viene a ti. Ese negocio, esa idea, esa sabiduría para crear negocios nuevos vienen sobre ti. Hoy es el día que Dios hizo para ti, para bendecirte, para prosperarte. Hoy es el día que Dios ha preparado para la gloria de su reino a través de tu vida con la gente que vas a tocar. Hoy declaramos el milagro de la sanidad sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre todo lo que Dios ha puesto sobre ti. Puertas abiertas, cielos abiertos, nuevos negocios, hoy se abren y se quitan los obstáculos. Yo lo declaro así, por el poder de la sangre de Cristo, por la unción del Espíritu, para la gloria de Dios Padre. Un abrazo grande y un feliz miércoles.